Hola amigos, bienvenidos a esta lección sobre el mate de alfil y caballo. El mate de alfil y caballo es uno de los mates más difíciles de dar para los aficionados porque hay que coordinar dos piezas de muy distinto movimiento y además el método tradicional, el famoso de la W o W, es difícil de visualizar. Por eso quiero enseñarles, mostrarles a ustedes un método muy sencillo en que prácticamente solo hay que mover el rey y el alfil y un par de veces solo el caballo, por eso esto es el mate de alfil y caballo. Pues vamos al lío. Tenemos esta posición inicial en que viene el juez a las negras, el negro trata de mantenerse en la esquina alejada del color del alfil que es donde recibe mate, por eso se queda en la casilla negra H8 y entonces primero hay que expulsarlo de la casilla H8. Este método es común, esta manera es común, ambos métodos. Primero hay que maniobrar el caballo hacia la casilla F7 para quitarle la casilla H8 con nuestro caballo para poder llevarlo al rey hacia la casilla donde debería recibir el mate. Bien, en este momento es cuando vamos a diferenciarnos del método tradicional. Primero, lo que tenemos que saber es que tras las siguientes jugadas hay que tratar de llevar al rey fuera de la casilla G8, llevarlo hacia A8 como hemos dicho, el rey tiene que moverse y lo que tenemos que saber es que la posición ideal de nuestro alfil es en B3 en este caso, y tomaré un poco más de detalle un poquito más adelante, y llevar el caballo, no es necesario ahora, pero por cuestiones didácticas, a la casilla D3 en este caso. En otras palabras, no es la casilla B3 y D3, sino la casilla que está en el mismo flanco del lado donde vamos a dar mate, a salto de caballo de la esquina, y el caballo a dos pasos del alfil. De esta manera, de esta manera formamos una barrera infranqueable. Mira que el alfil controla la casilla A4 y C4, el caballo la casilla B4 y E5. La casilla D5 está controlada por alfil así como el A6, F7 y G8. En otras palabras, el rey está encerrado en esta jaula de la cual no puede salir. Entonces, tenemos que utilizar nuestro rey para empujarlo al rey hacia la casilla A8 en este caso. El rey se moverá por casillas negras, preferiblemente, para coordinar con el alfil de casillas blancas y quitarle casillas al rey contrario. Por cuestiones de precisión absoluta, en esta posición que dije rey G6, vamos con el alfil hacia la casilla B3. Entonces, la máxima resistencia en las negras según las máquinas es tratar de huir con el rey. Bien, trata de huir. Llevamos nuestra casilla a nuestros caballos y alfil a la posición ideal. Y vamos a ver cómo damos mate. Con el rey controlamos casilla negra, evitando que el rey vaya a F8. Bien, una pariente posible a que se mantenga en el molde. Es un mate en el cual prácticamente solo moveremos el alfil. Movemos el alfil para hacer un tiempo y le quitamos la casilla E8 al alfil, al rey. Supongamos que el rey quiere huir. Nosotros no nos preocupamos para que vaya donde quiera. Mientras tengamos la posición ideal del caballo en D3 y el alfil en esta diagonal y de ser necesario en B3, no pasa nada. Hacemos el rodeo. Le quitamos la casilla E7 al rey. Supongamos que se mantenga en el molde. Bien, nuevamente, movemos el alfil hacia la casilla inicial y una variante posible. Rey de 8. Ahora con el alfil quitamos la casilla A4. Se mueve el rey. Nosotros por casillas negras le quitamos la casilla D8. Una variante posible entre muchas. Trata de huir al rey. Bueno, trata de huir. En este caso no tenemos necesidad de volver si no llevamos el alfil a D7 quitándole la casilla A4 porque tendemos que mover el caballo en algún momento dado. Y una vez que el rey está encerrado, es el momento de llevar el caballo dos pasos para arriba. Y de aquí solo lo movemos hasta el mate. De esta manera creamos una nueva barrera. No tiene la casilla B4 porque lo controla el caballo el rey. No tiene A4, B5 y C6. Por lo tanto está encerrado en otra jaula. Y ahora el mate es muy sencillo. Ya el rey está encerrado. Lo que tenemos que hacer es robar la casilla A5 con nuestro rey. Maniobramos, se la robamos. Y el rey está encerrado. Hay una nueva barrera. El alfil controla C8 y C6. El caballo D5 y B6. Y está nuevamente encerrado en una pequeña jaula triangular. Que con la ayuda del rey la recortamos aún más. Y ahora solo es cuestión de mover nuevamente el alfil. Y buscar cómo darle el mate con el caballo. Esta parte ya es sencilla para todos. Ponemos con el caballo. Y en este caso damos mate de esta manera. ¿Qué tal que en este movimiento rey F8 de las blancas? El negro intenta la mejor resistencia según las máquinas. Hace rey C6. ¿Qué hacemos? Movemos al rey por casilla negra. Trato de ir. Pues va a ser que no. Llevamos con el alfil y el caballo. Volvemos. Esta es la única posición que debemos memorizar. O girada a 90 grados. Pues que el alfil y el caballo formen esa barrera. Solo movemos el alfil y el caballo no se ha movido desde que llegó a D3. Oposición para quitarle casillas. Movemos por casillas negras. Sigue encerrado. Y ahora lo que tenemos que hacer es aprovechar este momento. Para construir la posición en que el alfil y el caballo cambian posiciones. Por ejemplo, alfil D5 para quitarle la casilla P7. Le quitamos la casilla A4. Solo movemos el alfil. Y ahora movemos el caballo. Nuevamente a la siguiente. El caballo lo único que tenemos que saber es que llevarlo a D5. Y el alfil a D7 o C6. Según nos convengamos. Crea una nueva barrera. Y ahora es muy sencillo. Lo que hay que quitarle la casilla A5 al rey. Por lo tanto, utilizamos nuestro propio rey. Y el resto es muy sencillo. ¿Qué quiere huir por C8? Pues va a ser que no. Movemos el alfil. Recuerden que lo bueno de este sistema es que el alfil es muy sencillo. Es muy fácil de controlar sus movimientos. Para los aficionados, el caballo, pues tiene unos control a ciertas casillas que no existen en la vía real. El alfil y las personas, los taxis sobre todo. Bueno, los taxis nunca. No podemos mover en diagonal. Entonces es más fácil controlar ese movimiento. Y el resto ya es fácil. Simplemente con el rey le quitamos. Ahora, casillas. Con el alfil nuevamente le quitamos una casilla más. Y ahora simplemente es de ver cómo le damos el mate al rey. En este caso va a ser con el caballo en A6, por ejemplo. Muy sencillo el mate. Vamos a ver. Alguien nos puede preguntar. Bueno, pero ¿cómo llegamos a esta posición en que le quitamos la casilla H8? Vamos a poner una posición de lo más enloquecida. El alfil y el caballo y el rey en cada posición, en cada esquina del tablero. Juegan las blancas. Primero, ¿qué hay que hacer? No nos tenemos que preocupar si le damos mate a una casilla o no. Traemos las piezas al centro. Al rey al centro. Luego traemos el caballo al centro de ser posible. Controlando casillas centrales diferentes a las del alfil. El alfil juega por casillas negras. Pues traemos el rey a controlar las casillas centrales de 5, por ejemplo. Luego centralizamos nuestro alfil. Ya hemos creado, con este poder de centralización, hemos robado una serie de casillas. Bien, ahora simplemente hay que maniobrar astutamente para llevar al rey a una esquina. De ser posible, la casilla H8, que es donde le damos mate. Por lo tanto, si el negro sabe lo que tiene que hacer, debe irse con el rey hacia la otra esquina de ser posible. Ahorcamos un poco el movimiento con nuestro alfil. El rey por casillas blancas, en este caso, porque el alfil es casillas negras, le robamos más casillas. El caballo al momento lo dejamos allí. Trata de huir. En este caso, hemos tenido suerte. En el sentido que no ha ni siquiera llegado a la casilla A8 el rey, porque ya está cortado. Y el mate ahora es muy similar. La manera de repetición, una única variante. Sale el rey. Con el rey en casilla blanca, le robamos la casilla C8. Recuerden que solo vamos a mover el rey al alfil hasta que en el momento oportuno, este caballo haga el salto adecuado para ir a E5. Y luego, dar los saltos adecuados para dar mate. Que es B4 y luego F6 o HC. El caballo apenas lo movemos un par de veces. Red 7. El alfil. Controla, quita la casilla D8 al rey. El rey se mueve alguna parte. El rey hacemos el rodeo para quitarle una casilla blanca. Trata de huir. Tal vez, bueno, en este caso no. Tenemos que hacer una jugada de espera. Volvemos con nuestro alfil a la posición ideal que hemos construido en este caso. Como el mate es en H8, el alfil está en el mismo flanco del mate a salto de caballo de esa esquina. Y el caballo a dos pasos. Esa es la posición ideal. En este caso, con un alfil de casillas negras. El rey trata de huir. Pues con el rey le quitamos más casillas. Hacemos el rodeo. No nos asusta que venga hacia... A que huya. Porque ya sabemos, no tenemos ni que visualizarlo. Caballo y alfil han creado una barrera infranqueable. Una vez que sabemos esa posición, nos olvidamos del resto. El rey trata de huir. Pues nosotros, depende de donde él se vaya. Ya sabemos que si va a E5 le quitamos piezas. Estamos haciendo la mejor defensa para las negras según la máquina. Rey F7. Muy bien. Es el momento de hacer el cambio de guardia. El alfil controla otras diagonales. Y el caballo llegará a E5 para encerrar al rey una nueva jaula. Según la máquina, la mejor defensa es esta. Acercamos con el rey por casilla blanca, quitándole más casillas. Trata de huir. Pues en este caso, quitamos el alfil para que no tenga la casilla G7. A E7 también valía. Movemos nuestro caballo. Mira que hemos creado una nueva barrera. Nos olvidamos de eso con el caballo en E3. G4 no tiene. H4 con el alfil no tiene. Ni G5. Y el siguiente paso es quitarle la casilla H5 para obligarlo a retroceder. Y eso lo hacemos con el rey en el debido momento. Traemos el rey. El rey nos impide llegar a G4. Movemos el alfil. Hacemos que F6 y E7 es buena para nosotros. Y le quitamos con el rey la casilla H6. Les advierto que estas maniobras no son las más, las óptimas según la máquina para dar mate. Hay maneras de dar mate en 3 o 4 jugadas menos. Pero es la manera más sencilla. Solo movemos el rey y el alfil y el caballo un par de veces. El rey G7 le quitamos con el rey las casillas tal como hemos visto antes. Y ahora sí es muy sencillo. El rey G7 ahora el alfil lo encierra más al rey. Decimos paso con el rey para quitarle más casillas. Y ahora simplemente tenemos que ver cómo le damos al mate. Por supuesto no lo ahogamos jugando alfil G7. Es el único momento que tenemos que tener cuidado. Siempre que estamos en las casillas hay que dar jaque primero. Jaque con caballo y mate con alfil G7. Desde esta posición, esta totalmente loca, improbable en una partida, hasta el mate han pasado 32 jugadas. Muy por debajo de los 50 jugadas en las cuales tenemos posibilidades de dar mate. Y es muy sencillo de dar. Lo único que tienen que recordar es una posición crítica. El mate, tenemos que ubicar dónde es el mate. El mate es en esta casilla blanca, por ejemplo, en este caso, porque el rey ya está en este lado del tablero. Pues el alfil en el mismo flanco, asalto de caballo de la esquina. Y el caballo a dos pasos. Esa es la primera posición que tenemos que visualizar luego. Tenemos que saber, ah, bueno, si es que el mate es en otro lugar, por ejemplo, giramos el rey está en este lado. Pues el mate será en esta esquina, en casilla blanca, porque tenemos alfil de casilla blanca. En este flanco, asalto de caballo, está el alfil y el rey y el caballo dos pasos. Y la otra posición que tenemos que saber es que una vez que el rey ha tratado de huir, subimos el caballo dos pasos, vía B4, D5, por ejemplo, el alfil creando una nueva barrera. Y el resto es sencillo dar el mate. Les repito, este es el mate que no es el más óptimo según la máquina, pero es muy sencillo y quedamos con mucho margen para dar mate en los 50 movimientos previstos. Pues muy bien, amigos, espero que el mate alfil y caballo no les dé más miedo de ahora en adelante y lo demos con una gran soltura en sus próximas partidas. Será esta próxima acción. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo.